¡Déjate mi madre, hombre! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás, por supuesto? Cuando digas, míralo, ven, no tengo niña. ¡Qué maldición! Yo soy con la sartén de rica. ¡Uuuh! Aquí está, pues, yo la luz. ¡Venga, coge a mí, María y a mí! ¡Ay! ¡Ay, qué bonito, por favor! ¡Ay, qué bonito, por favor! ¡Pero estaba haciendo un video! ¡Eh! ¡Estaba haciendo un video!